Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Aquí estamos iniciando con un nuevo video. Aquí vamos con Linda, Fernanda y Francisco. Francisco nos trajo, pero se adelantó. Y aquí venimos a ver el terreno. Hola, Linda. Hola, Fernanda. Hola. Hola. Buenos días. Hola, tengan todos muy buenos días. Esperando de que todo se encuentre muy bien. Estamos acá en el terreno. Venimos a ver la milpa. Y venimos a ver el terreno de una vez, ¿verdad? Aprovechando el momento porque no venía incendio. Sí. El camino aquí está muy feo. Pero ella ha sido bien embotada. Ay, sí, porque a mí me da miedo. Una filera. Y está muy feo el camino. No, ya estaba lloviendo también. Y Fernanda no la iba a traer y fue algo así rapidito. Ella se iba a quedar. Me iba a quedar yo, pero yo tenía que seguir. ¿Sí? ¿Sí? La llevé el camino a ver. Así como que para sacar. Mira. Pasa, ¿ves? ¡Eh! Vean cómo es aquí. Aquí viví yo, mami, mucho tiempo. Sí, vivimos aquí. Bueno, yo casi no me acuerdo, va, pero... Tampoco se olvida de dónde... De dónde nació, dónde compartió una parte de su niñez. Recordemos que todos somos una niñez. Lo pasamos y quizás no acordamos desde muy pequeños, pero... Ahí están nuestros padres. Ellos nos cuentan, mira, hiciste esa travesura. Mientras que yo cortaba café, te sentaba en un banquito o amarraba el banquito porque no te caías. Entonces, en fin, es una niñez muy bonita y es algo que ya no regresa. Ya no regresa, sino que cada paso son huellas que dejamos en el camino, en la vida de la persona. Y sabemos que ya no hay vuelta atrás, sino que los pasos que pegamos adelante son firmes y son fijos. Y seguimos y seguimos. Y no seguimos para atrás, sino que para adelante. Y aquí nosotros vamos. Son unos caminos que caminamos por mucho tiempo. Toda mi familia. Y ahí venimos a ver por acá. Aquí no. Hola, Francisco. ¿Voy a tener una casa a mí? ¿En la casa? Agáchate. Ahí está. Aquí estamos cruzando el alambre. Esta ya de último se sembró. Esta ya de último se sembró. Aquí hace esta grande ya. Qué linda está la milpa. Qué linda está la milpa, ¿verdad? Aquí está bien limpio. Vamos a ir al rechuelito. Rechuelo. Aquí son solo recuerdos. Aquí veníamos con mami. Aquí pasaban, no sé, ahí nos metían. Después de terminar de venir a limpiar o algo, pasamos aquí conmigo. Ahí. Sí. Así es cuando empezas a cortar las hojas. mientras que yo voy a enfocar por acá que limpia está el agua vean, está bien limpia y que rico está bien rica, verdad? si ay, yo me voy a resbalar yo me resbalo yo me resbalo ahorita el sabor ahora, que rica está el agua que rica está el agua ay está bien ay está rica está bien fresca mira, anda con poner la hoja mami yo puedo tocar el agua conmigo metete empezaron a cortar las hojas si, linda, lo va a arreglar y aquí estamos ay, que rico se siente este aire en el campo se encuentra paz te olvidas de todo pues aquí se encuentra siente el aire bien puro sin bulla de nada sin bulla de nada solo escucho a los pajaritos sientes el viento y todo todo tan bonito ¿dónde está, nena? está rica el agua ¿me voy a ir para allá? no, porque ahí te vas a caer que es barro esto que rico aquí estamos sentados un ratito estamos sentados un ratito estamos sentados un ratito arreglando las hojas estamos arreglando las hojas Fernanda aquí que rica está el agua ay, yo también meto pero está bien limpio ay, sí, bien limpio que está y cómo es que ese nacedero se quedó de una vez vamos a continuar con la segunda con la segunda